Hola a todos, soy Stermerky y esto es Cosa Random en Abrazo a un Creeper. En el capítulo de hoy les voy a mostrar un juego que es uno de mis favoritos de toda la historia, es Battlefield 1942. Un juego, es el primer Battlefield que salió hace 12, 13 años, creo que en el 99 o en el 2000. Y bueno, ya lo dije, es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Lamentablemente este es, de hecho es el segundo día que intento grabar esto, es como el intento número 758 mil millones. Porque Fraps, Dextory y nada me quería dejar grabar. Bueno, en este Battlefield, creo que es el único Battlefield, creo que todo lo entendió que es, es el único Battlefield que te deja usar todo, absolutamente todo. En algunos Battlefield te dejan usar tanques y aviones, helicópteros, cosas así. En este tú puedes usar hasta los cañones de navales y barcos y todos, los portaaviones. ¿Portaaviones? ¿Qué juego te dejan usar portaaviones? Bueno, batalla de 64 jugadores, lamentablemente aquí estoy jugando solamente con bots, porque los servers, hay muchos servers, pero están todos muy lejos de Sudamérica, entonces es muy difícil encontrar algunos que funcionen bien. Pero sí, este juego es increíblemente genial, tiene dos expansiones que se llaman Secretos de la Segunda Guerra Mundial y, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre la batalla, la Segunda Guerra Mundial en Italia. Y es muy bueno este juego, y también muestra muchas más facetas que la mayoría de los demás juegos, viene con muchas cosas, muchos mapas, tiene muchos mapas, muchos, pero muchos mapas en serio. Y también muestra partes de la guerra que no mostraron otros juegos, como por ejemplo muestra el Frente Ruso, en este momento soy ruso, estamos en Kharkov, un lugar que nunca había escuchado antes de este juego, y yo busqué si existe. Y, uh, hay un tanque alemán. Sí, y también mostraron la batalla en Italia, Sicilia, y hay otro tanque alemán. Este juego cuenta con, eh, gravedad realista, significa que las balas caen cuando uno las dispara, también hay armas que nunca, que nunca han salido en otro juego tampoco, es el único juego que sale, como el camión ruso lanza misiles, es un camión cualquiera, un camión de carga cualquiera, pero tiene, tira misiles, es genial. De hecho, cuando capture esta, eh, van a salir, eh, si me, me disculpan si suena un poco raro, estoy un poco refriado, y, ¿dónde está él? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Ahí está! Este, por ejemplo, yo puedo conducir este camión hacia abajo, oh, las cosas explotan alrededor mío, no, no, oh, no, es un, no, tanque. Entonces ahora pongo, ah, sí, y, no, misiles, 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 oh, espérate. Y sí, en esta batalla estoy jugando de 64 jugadores en el mismo computador, y tuvo problemas para grabarlo, además de que los programas no querían funcionar, de que, eh, iba a, mil, mil y tanto, eh, FPS, y eso es demasiado rápido y no se podía jugar. Entonces, por eso tuve que poner un driver de, en el CPU, pero queda bien. Este juego ahora, como ya han pasado tanto tiempo, oh, maldición, fracotirador. Mucha gente todavía lo sigue jugando, oh, me mató. Y, si tienen buena conexión a internet, pueden jugarlo simplemente en un server, es muy fácil. Y está estúpidamente barato, porque viene con todas las expansiones, creo que por, eh, 20, 15 dólares, o algo así. Y viene más encima con Battlefield Vietnam, un juego que es como Battlefield 1.5, y es súper genial. Y, lo más probable es que lo juegue después de este. Y sí, eh, ojalá les guste este juego. Si me, oh, díganme si les gustó. El, ah, esta batalla. Para ver si puedo jugar más, porque a mí me encanta este juego. A ver cómo cambiar. Aquí, ahí sí. Este juego sigue siendo genial. No, no. Maldición. Ahora vamos a volar un avión. Sí, porque en este juego también hay aviones, y de estos aviones es antiguo. Aquí estoy usando un rifle. Oh, vamos a elegir el, eh, este. En un caza. También hay bombarderos. Y ahí está el avión. Son súper difíciles de conducir. Ah. Bueno, amigos, ojalá que les haya gustado el, 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 el video de hoy. Recuerden, oh, si le, un alemán. Oh, oh, me caigo. Si les gustó, recuerden dejar un me gusta o suscribirse para videos diarios de cosas random. Y díganme en los comentarios qué juego quieren que juegue. Eh, he leído mucho que quieren que juegue Octodad. Eh, no lo conozco. Bueno, creo que lo he escuchado, pero no, no, tengo que buscarlo bien. Y también tengo que jugar Battlefield Vendame y, oh. Ahí está. Y también tengo que jugar Rainbow Unicorn Attach, Dash o algo así que me dijeron también. Lo dije el otro día. Así que, oh, lo derribé. Genial. Eh, así que déjame en los comentarios. No, me va a chocar. Eh, déjame en los comentarios si qué quieren ver en el próximo video. Y voy a eliminar la regla de los 5 minutos porque simplemente en 5 minutos no puedo hacer un buen video y que, y que me guste, me guste, y alcance a jugar el rato que quiera. Así que, tengo que editar esto ahora y también tengo que estudiar por una prueba coeficiente 2 de Biología sobre el sistema nervioso central y periférico. Así que, creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Recuerden suscribirse para los videos diarios y comenten qué juego quieren ver. Soy Stermerk. Hasta otro día.